Hola, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por haber venido y bueno, me gustaría que hablara Juan Pablo ahora mismo acerca de lo que es la semana informática y todo lo que él considere que entra en esta jornada. Muy bien, muchas gracias Delia, bienvenidos todos a esta jornada de arranque de este grupo de Levante, de esta tecnología que es tan importante para la vida de los profesionales TI, como bien sabéis. Bueno, los de TI y en particular los de sistemas, pero bueno, al final estamos en el cimiento de todo lo que hacemos. Como presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática y quizá también incluso como ahora tengo el honor de ser el presidente del Consejo de Colegios de Todos los Colegios de Ingenieros en Informática de España desde el mes de noviembre y en fin, quisiera expresar un poco mi alegría, sobre todo con la gorra valenciana de que este arranque al que existimos hoy se produzca. Es muy importante que en la comunidad valenciana pasen cosas relevantes y de liderazgo y de clusterización y de valorización en el sector informático y en ese sentido quiero compartir con vosotros un poco la alegría que me produce que estemos hoy aquí en este hito y agradecer por supuesto a Delia el que hayamos hecho un poco esta suma, porque al final es muy importante sumar esfuerzos, energías, capacidad de difusión, de movilización, de movilización para que las iniciativas cuando son así constructivas y positivas salgan lo mejor posible y sean fructíferas y sean satisfactorias sobre todo cuando son sectoriales, es muy importante sumar y no quiero dejar tampoco de agradecer a los patrocinadores un poco la implicación también en el evento porque ellos son siempre el cimiento sobre el que se sustenta esa motivación y esa energía y ese esfuerzo que podemos hacer los profesionales cuando tenemos inquietud en dinamizar alguna actividad, pues bueno, también hay que encontrar esa colaboración empresarial sin la cual muchas veces las cosas no son viables. Y dicho esto, pues quisiera expresaros, creo que lo más relevante que debo expresar hoy aquí es fundamentalmente por un lado mi compromiso, tanto en mi papel como representante de los ingenieros en informática de la comunidad valenciana sobre todo, ya que este es un grupo territorial y en mi responsabilidad ahora nacional mientras dure en todo lo que os pueda ayudar a nivel nacional, sea específicamente al grupo o sea al conjunto del colectivo a nivel nacional para cualquier iniciativa que sea interesante desarrollar o materializar con otro calado, sea internacional o incluso de otro calado porque el consejo entre sus funciones está la representación a nivel nacional y también a nivel internacional de los ingenieros en informática españoles expresaros decía un poco mi compromiso, es decir, yo los que me conocéis ya sabéis que cuando veo una idea positiva si puedo ayudarla la ayudo y pongo mi granito de arena, a veces más importante a veces menos para sacarla adelante hoy es la prueba también y entonces quiero reiterarlo y te lo hago extensivo, a ti Delia como encarnación un poco del grupo y a todos los asistentes a nivel personal y profesional, es decir, no tengáis reparos de verdad en contactarnos o al colegio o a mí personalmente para cualquier iniciativa que esté relacionada de algún modo con la dinamización de la informática porque ahí me tendréis para hacer lo que pueda. Y dicho esto, también no quisiera dejar de señalar, como decía al principio hoy en día sabéis, lo sabéis vosotros mejor que yo, porque yo pues no sé si desgraciadamente, pero bueno, es el ciclo de vida profesional lo malo que tiene ascender es que te vas alejando un poco de estar ahí cerca de la tecnología, del hardware de estar cerca de la ingeniería del software, de estar cerca de eso que a veces intelectualmente es más divertido y estar más a la última de las herramientas tecnológicas. Pues bueno, cuando ya pasas a la escala de la dirección de equipos de los departamentos y de otras cuestiones, pues inevitablemente no puedes llegar a todo y vas dejando eso, te vas desactualizando y te vas quedando un poco fuera de la onda técnica real del funcionamiento de las organizaciones, pero evidentemente el peso que tiene en particular, de lo que vais a tratar hoy aquí durante toda la jornada, en el gobierno TI de los departamentos y al final de las organizaciones en su conjunto, pues hoy en día, lo sabéis mejor que yo, pues es una vertiente clave que muchas veces da viabilidad al funcionamiento general del departamento TI y de la puesta en servicio de infinidad de productos de manera, lo comentábamos antes en el café con algunos de los asistentes, de manera viable, sostenible y como quieren siempre las organizaciones que funcione todo, que cuando cambies algo nunca se pare nada, nadie se entere aunque tengas tú que venir el fin de semana, claro, o de madrugada, pero que nunca haya ninguna incidencia y que todo funcione perfectamente, aunque cambies de sistema, aunque cambies de versión, aunque cambies de tecnología y sabéis perfectamente que la parte de sistemas y la parte de virtualización, en todas las tendencias actuales de gobernanza TI y de la propia organización, sea a nivel interno, de tu propia infraestructura o sea de manera integrada, con servicios externalizados de cloud o de outsourcing de otro tipo de servicios de infraestructura que podrían denominarse así, pues es desde luego estratégico para el funcionamiento del conjunto del departamento de informática y en ese sentido, pues bueno, reitero, para mí es una alegría que sea aquí en la comunidad valenciana donde estemos realizando un poco este hito de dinamizar un poco ese sector profesional y por mi parte, pues nada más que reiterar un poco ese compromiso y un poco quizá la reflexión también como entidad los que nos conocéis sabéis que no somos un colegio al uso, nuestro colegio comparte los valores que compartís vosotros como profesionales es simplemente una organización que dinamiza un colectivo profesional y ni hemos estado nunca y espero que nunca estemos contaminados de otros valores que consideramos un poco negativos de corporativismos a veces sin sentido que creemos más inteligente, una postura más abierta abierta a gente de otras profesiones la trayectoria profesional hoy en día es muy compleja estudias una cosa y quién sabe lo que acabarás haciendo con tu vida y por lo tanto los profesionales tenemos que adoptar una posición de cierta permeabilidad con rigor, pero permeabilidad a esa dinámica que es una dinámica real y en fin, si el año que viene o cuando sea podemos seguir aprovechando Semana Informática en su versión autonómica o en su versión nacional que este año por primera vez ha sido una versión nacional o cualquier iniciativa del colegio para ayudaros pues Delia y todos podéis contar con nosotros Muchísimas gracias, para nosotros ha sido clave marcarnos en la Semana Informática la verdad es que coincidió todo en el tiempo y luego surgió la posibilidad de hablar con vosotros y bueno, ha sido increíble la colaboración nos ha facilitado muchísimo lo que es la difusión que para arrancar un grupo de usuarios o da igual, una comunidad de usuarios y de tecnología dar visibilidad y conseguir que la gente se entere lo primero porque luego si el interés está la gente viene pero que la gente se entere pues no era sencillo y ha sido clave y lo que me gustaría también decirte es que los profesionales que trabajan en el colegio pues que son maravillosos que me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo Héctor Cabrera que está ahí, el gerente se ha portado muy bien conmigo David no está, pero bueno, de secretaría también y que bueno, ha sido una maravilla Está en el colegio, alguien tiene que tener el teléfono fijo Nosotros repetimos, o sea que yo te tomo la palabra porque repetimos Ya estamos en contacto, claro que sí Muchas gracias A ti Sí, ya voy a seguir A ver A ver